¡Suscríbete al canal! 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 Qué bueno es el fuego de Lilith, ¿no? ¡Cojones de mono! ¡Etin! Vale One shot Se me ha escapado una, ¿eh? Se ha escapado una hiena, tío Vale, eh... Se está poniendo feo esto, ¿eh? Se me ha escapado otra hiena, tío Eh... Dime que esto le dispara a esto, por favor A los peritonos Va a ser que no Es que las hienas son un problema importante, ¿eh? Voy a poner esto aquí para que se encarguen de las hienas ¿Se matan? Vale, guay ¡Qué haces! ¡Me ha quitado la torre del tirón! ¿Eso es legal? Vale, tenemos una torre arcana aquí Vale, yo creo que ese rayo está bien ahí Y tú ent... ¡Swords ready! ¡Swords ready! ¡Swords ready! ¡Swords ready! ¿Debería mejorar esto? Debería poner más torres, yo creo, ¿eh? Momento, ¿qué me hace falta aquí? Torre de fuego... Es que no sé Me falta... A ver, estos no tienen resistencia mágica ninguna Voy a poner una torre de magia, ¿eh? Voy a poner dos torres de magia Creo que va a estar bien con dos torres de magia ¿Qué es esto? No el de sangre La mutación provocada por la magia sangridiana Los hizo mucho más fuertes y crueles Que las antiguas versiones en sí mismos Rápido, daño alto, vulnerable a la magia ¿Cuán fuertes son? 550 de vida Vale, no tienen resistencia a la magia Los ángeles son un poco mierder, ¿no? No el masticador, incendiario, saqueador Vale Vale, tengo a la héroe casi a punto de subir Guau, qué bien, tío Me encantan las torres de magia porque atacan doble, ¿ves? Atacan a dos enemigos al mismo tiempo Son la leche, tío Un montón de incendiarios Cuidado, ¿eh? Quitan muy poco los incendiarios Dos a cuatro Súper poco Quitan menos que estos incluso, ¿eh? Estos ya quitan más Voy a subir a uno A tope 10 a 19 Toma Vale, a tope No el de sangre Buah, me viene por arriba Bueno Supongo que meteré una lluvia de relámpagos ahora Buena Aguantamos Perfecto No sé cuánto quitan estos, estas torres Peritonos No el de sangre Etins Ahora lo invoco, ¿vale? Ahora Vale, así Los etins no tienen resistencias a nada Full magia yo creo que triunfamos en este mapa Y los estos no tienen tampoco resistencias Los peritos no tampoco Lo que no tengo es esto, tío Voy a poner una de estas Y que se transforme en esto Esta flecha es mágica, ¿no? Sí, daño mágico Hostia, ¿cuántos etins vienen por aquí? Sangre Peritonos Masticador incendiarios Qué buena la lluvia de fuego esa Me acaban de reventar la otra torre El otro campamento Son la hostia, tío Aquí voy a poner una torre de la francotiradora, ¿vale? De los que guanchotean Los etins son bastante débiles Tengo que poner esto El estallido Voy a poner un estallido El estallido es dios Y aquí un daño de área Vale Vale, va bien, va bien, va bien, va bien Qué rápido caen ¡Incoming! Ponte a subir de nivel, crack Eh, masticadores Saqueador Ogro de sangre Eso es nuevo, ¿eh? Ogro de sangre Hechiceros que controlan el poder de la sangridiana Y que propagan la corrupción por el reino Lento Resistencia a la magia Corrupción sangridiana Vale, pues tengo que poner un esto 1500 Bueno, no es tanto, ¿no? Qué poquita eso ¡Uah! Los transform... ¡Uh! ¡Uh! Explosión Voy a transformar a mis guerreros Eso no me lo esperaba Vale, este mapa se está complicando un poquito Esto se está complicando un poquito bastante ¡Socorro! Vale, voy a poner guardaespadas Un momento, ¿eh? Vale Voy a poner los que guanchotean Y de aquí pondré otro Etín Non incendiario Ogro de sangre Y hienas ¡Puma! Vale, tenemos one shot Por aquí abajo A ver si hay un poquito de suerte Y ocurre un one shot No dispares ahí, hombre Vale, las hienas de arriba Están controladísimas Y los sogros de abajo Y los sogros de abajo también Ogro de sangre 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 Y no el de sangre Vale, un headshot por ahí Lo he visto Una explosión Perfecto Perfecto La que le da miedo La que le da miedo El cabrón Derrota 100 gnolls sangridianos Vale Vamos a meter una tormenta Porque la cosa está poniendo fea Me pone el end Con el porraso Bien Hostia, vienen un montón, eh Y estos tengo que mejorarlos Por lo de sangre Null Tritono llena Null Joder, que rápido me los ha invocado Me cago en Dios Bueno Qué bueno es el headshot, eh Qué bueno es el puto headshot, chavales Voy a poner más headshots por aquí Acercaos más Acercaos más Están guapísimos los ogros de sangre, eh Mola un montón el diseño, digo Bueno, aguantamos el tirón, ¿no? No escapa nadie, creo Uy, casi escapa uno Vale, estamos perfectos Saqueador, ogro de sangre, null de sangre Joder, todo de sangre, tío Vale, cómo defendemos ahora Más crítico, ¿vale? El crítico a tope A ver si le cae a alguno Lo que me fastidia es que se ponen a atacar atrás, loco Lo bueno es que son débiles al físico, eh Aguantan la magia, pero el físico son bastante débiles Que nos capen las hienas, por favor Las hienas Ahí está, perfecto Eh, que es esta locura O sea, un poco de madre esto, eh Vale, esa lluvia de fuego me ha venido muy bien Ah, este es la última oleada ya No, se me escapa uno, se me escapa uno, se me escapa uno Paradlo, 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 paradlo Nada, no, no puede Me harán las tres estrellas igual, ¿verdad? Vale, creo que me lo paso Sí, me lo paso La madre que me trajo, tú Vale, las tres estrellitas Let's go, people Me lo he gozado, eh Eh, probabilidad 50% Vale, 1200, eh Más daño Mucho más daño Uf Ah, me habéis dicho que juegue este escenario Con el Bethnan Que juegue este escenario con Bethnan A ver Dice que pasa algo curioso o algo así Ya no está aquí Bethnan Está aquí el pequeñín, ¿sabes? Vale, pero este mapa es jodido, ¿no? Flagelador Golem Hostigador Es que este mapa sin Este mapa sin Sin, lo diré No me sale No, no, no me sale Rexon Es complicado, ¿no? Eh... Por aquí venían resistencias ¿Estos eran resistencias a qué? ¿A la magia? Espérate Los flageladores ¿Y estos eran resistentes a qué? A la magia Vale, sí Voy a poner esto aquí, gente A ver si hay un poquito de suerte Y meto un headshot Y por aquí pondremos Lo mismo Esto Aquí pondremos un end Tengo que construir defensas Bueno, ya veré Dónde me hacen falta Las defensas Un poco aquí Ready to kill Hostia, algo lento Uf, el golem ¿Cómo lo mato, tío? Bueno, poco a poco Parece que lo estoy matando Me hago cargo de él Me hago cargo Me hago cargo Perfecto Muerta Súper lento el golem, tío Resistencia física a tope Magia Criada araña Espada araña Hostigador No sé cuánto Blablabla Vale, un buen rayo Y caerá pronto, supongo Let's go Me encanta cómo se teleporta El pavo este Hostia Es un hereje Voy a poner otro de estos Aquí ¿Cómo coño me cargo al hereje? El hereje mete unas hostias Que es una locura ¿Y a esto quién los defiende? Nah, esto no me lo paso así Ni de coña, ¿eh? Que va Me hace falta Rexon Este mapa no me lo paso de esta manera Pero ni borracho, ¿eh? Puertas de no sé cuánto A ver, vamos a probar con él El bueno de Rexon, sí O sea, ya me evito Tener que crear esto, ¿vale? Puedo crear bloqueos ¿Qué es lo que me hace falta? Un bloqueo aquí Y estos tontos aquí Y aquí igual Un bloqueo aquí Y todo lo demás, pues Aquí un end Porque está en todo el medio Y... Pues voy a poner otro end Voy a poner otro end aquí Vale, y todo lo demás Magia y arcos Necesito daño de área Yo creo Voy a poner un mago aquí Un mago aquí Este lo voy a subir de nivel Y a ver qué tal Vale Primer golem muerto A todo por culo, crack La reviento, ¿eh? Con el golem Es un crack el Rexon Es un crack Deja de curar Asquerosa Esto va a ser genial Esto también Tío, yo cuando vi por primera vez a Rexon ¿Os acordáis? Dije Lo de matar Tampoco No sé cuánto Y ahora me flipa, tío Me flipa el puto Rexon Mira, esta vez nada aquí Me flipa el puto Qué bueno es Rexon En serio, ¿eh? Eso es increíble Diréis lo que queráis Pero lo de one-shotear Es Dios Encárgate Vale, saco Vale, perfecto Tengo casi Uff Voy a tirar la tormenta, ¿eh? Porque el hereje El hereje es tope El hereje está muy OP, tío Mira, casi me mata Rexon ¿Sabes? Está rotísimo el cabrón Vale, explosión Y explosión Asecha de nubes Navajabalí Hostigador Navajabalí Vale, los Navajabalí me dan igual Me voy a enshotear al primero Pero me dan bastante igual Igual me hace falta aquí un bloqueo, ¿eh? Aquí Aquí un bloqueito me viene muy bien Para que el end pueda reventar ¡Fan, fam, fam! Mira goles a la vida ¡Pam, pam, 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 pam! Está rotísimo, tío Y aquí voy a poner... Daño de área, yo creo Buah, la explosión está broken Está muy broken la explosión, tío Golem, flagelador Hereje, invocador Vale, tengo que matar al golem Golem es prioridad, yo creo ¿Tú qué? Justo que... Justo estaba moviendo a Rexon Me lo han matado Iba a mover al Rexon Porque lo estaban matando Y me lo han matado, tío Instantáneo Qué rabia Va, no importa Cuidado al jabalí ¡Hostias! Espérate un momento Escucha, ¿y el hereje? ¿El hereje ha muerto? ¿Lo han explotado? ¡Hostia! Puede que lo hayan explotado El hereje, tú Cría Espada araña Vale ¡Ah, no! Está ahí atrás ¿Pero dónde está? ¿Dónde está el hereje, tío? Le he visto aquí correr Y no sé dónde está ahora No te creo Un relámpago Porque se está poniendo feo esto, eh Bueno, guardianes del bosque Esto voy a convertir En guardianes del bosque también Vengador, no sé qué Golems, sacromantes Voy a poner enredaderas Muere, crack Vale Vale, tengo el relámpago Creo que me lo paso fácilmente, ¿no? Uh, me he quedado sin Uh, juju Me he quedado sin poder one-shooter esto Vale, no importa, creo Han explotado Han explotado el hereje Han explotado el hereje La han reventado Tío, buffenme las torres Al golen este lo voy a one-shotear Me preocupa lo más mínimo Vale, buena Qué bueno es Rexon Puto Rexon, eres dios Me voy a gastarme todo el dinero Si tú tal Dale caña ¿No te voy a quitar el golen, por cierto? 120 a 180 Joder, quito un cristo A la pelea Ya está Me lo pasé Let's go, tío Es que para estos desafíos Te hace falta un héroe tocho ¿Sabes? Te hace falta un héroe que está a tope Y el Rexon es dios El Rexon es que es puto dios Vale, pues ahora me lo voy a pasar ¿No puedo? En hierro Solo tengo barracas y torres de magos Barracas y torres de magos Tengo que subir de nivel esta, supongo, ¿no? A estas tías Aracnomantes Golem, bástago, hereje Flagelador, cría Aracnomantes Joder, dios Vale, me hace falta Creo que la que explota es mejor, ¿verdad? Bueno, en realidad son todos resistentes ¿A qué son todos resistentes, tío? Son un poco de mix de todo, ¿verdad? ¡Vale! ¡Pero la reina! ¡Pero la reina! ¡Por la luz de la luna! ¡Vale! Vale Vale Lo de explotar Supongo que con eso puedo ir aguantando Esplotar Lo de explotar Tengo que subir ese también Para que exploten El eje muerto Vale Vale Uy, un buffito de ataque 18-34, ¿eh? Le buffaba un montón Es que el eje mete unas hostias Mira, estoy dormido Vale, explosión Ok Aquí necesito Voy a poner un bloqueo aquí, ¿eh? Aquí Voy a poner unos guardianes del bosque, yo creo Casi me mata a Rexon, tío Casi me matan a Rexon Vale Vale Cuidado Cuidado Buen choteado Hostia Me gasté el one shot Mierda, tío Por favor Hazlo explotar Hazlo explotar, por favor Dios No, tengo que poner a estos Que bloqueen a tope, tío Por favor Hacenlos reventar, tío Vale Vale, va a reventar aquí a uno Vale Puedo defenderlo Puedo defenderlo Puedo defenderlo Vale, Rexon Vete ya Aguanta Vale, muerto Es lo último ya Ah, era lo último Perfecto, tío Ah, pues no ha sido tan difícil, ¿eh? Pues me lo he pasado No ha sido tan difícil Llamo a 71 estrellas de 110 Vale, yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿vale? 35 minutitos Sé que no es mucho Pero está bien, gente Se me ha hecho un poco tarde hoy Y tengo que grabar más cosillas Espero que os haya gustado Ha estado guapísimo Esto ha estado guapísimo, ¿eh? El muro de Galadrian Ahora toca Cantela de sangre Y esto me imagino que será un boss Y este será otro, ¿no? O sea, me imagino que aquí habrá un capítulo más Perdón Y aquí un boss Y aquí habrá un nivel Y aquí otro, supongo Y luego aquí Y aquí ¿No? La torre oscura esta Buah, todavía queda Todavía queda chuchilla Gente, si tengo tiempo Me pondré a aleviar héroes, ¿vale? Si tengo tiempo Me pongo a aleviar héroes Repitiendo, por ejemplo, este mapa Este mapa aquí ha ganado un montón de nivel Con Lilith Así que nada Espero que os haya gustado Hasta otra, chao